Onecricite site, fin, free, word, prestemes, and plugins. Noti tarde, la periodista venezolana Anna Bacarela publicó un emotivo mensaje a todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. A través de su cuenta en Instagram, subió una foto cuando estaba en tratamiento para superar el linfoma, reseñó Ronda. Nunca es tan oscuro como cuando va a amanecer, indicó en el mensaje, seguidamente escribió. Anna Bacarela anima a seguir luchando contra el cáncer. Bacarela indicó que si ella pudo superar la enfermedad, todas las mujeres también lo pueden hacer. Por último, animo a las pacientes que en la actualidad enfrentan fuertes momentos de salud debido al cáncer de mama o en otro lugar del cuerpo. Luego que la locutora publicó el mensaje en su red social, los seguidores comenzaron a dejar sus mensajes para quien era una de las anclas del noticiero transmitido por Benevisión. Dios y el doctor José Gregorio Hernández están contigo mucha fe, Dios te bendiga enormemente Anita. Ejemplo para muchas, Ana sigue adelante Dios te continúe sanando y fortaleciendo, son los comentarios que se leen en la mencionada fotografía. Te puede interesar, imposible, Luis Fons y Ozuna se juntan para cantarle a las mujeres Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.